Compañía Frontier Insurance Group, Frontier Insurance Group, hoy, hoy, trayéndole tremenda, tremenda, tremenda información, tremenda información. Una vez más, soy yo, Francisco, tu agente, ¿te acuerdas? De 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, ¿te acuerdas? Soy yo, Francisco, tu agente. Una vez más, soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group, Frontier Insurance Group, trayéndote tremenda, tremenda información. Le quería dejar saber que hubo un cliente que nos llamó indicando, dándole las gracias, dándole las gracias, que nosotros le habíamos vendido una póliza de vida y esa póliza de vida, usted sabe que coronavirus entró y él había comprado una póliza de vida. No solamente, no fue con nosotros, pero había comprado una póliza de vida y nos estaba llamando para dejarnos saber a que uno ponga ese producto en nuestra compañía. Y la póliza de vida, lo que hizo fue que él se puso en una situación crítica por el coronavirus y la compañía comenzó a pagarle. O sea, que hay muchas personas que dicen, no, que la póliza de vida solamente paga cuando una persona muere, que solamente paga cuando una persona muere y solamente la otra persona va a recibir el beneficio. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, aquí hay una póliza que no solamente le va a dar cuando usted muera al beneficiario, pero en lo que usted viva le va a dar beneficios. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una enfermedad terminal, crónica, crítica o un accidente crítico, la compañía le puede dar una cierta cantidad mensualmente en lo que usted se recupere. O sea, que si usted quiere saber de este tremendo producto, una vez más, es una póliza de vida con todos esos beneficios y más y más todavía. Si usted quiere saber, llame, llame, porque yo quiero explicarle, quiero sentarme con usted para darle esa tremenda información, porque todo el mundo lo necesita, porque no sabíamos que coronavirus iba a entrar y no sabíamos cómo iba a entrar, cómo iba a afectar. Pero estas compañías sí quieren ayudar. O sea, que llame, llame, los teléfonos van ahí abajo para yo poder explicar una vez más. Esto fue un cliente, un cliente mío, que me dijo, mira, tú tienes que traer esta compañía y la traje, la traje. O sea, que llámame para yo explicarle de esos productos que han llegado aquí para ayudar a nuestros clientes. ¡Wow! ¡Wow! Una vez más, es una póliza de vida que va a pagar si usted muere, pero va a pagar si usted está vivo, si tiene una enfermedad. A terminar crónica crítica o un accidente crítico le va a ayudar. Una vez más, fue un cliente que nos dijo, traigan esa compañía porque para que usted pueda ayudar a sus clientes, porque yo sé que usted quiere ayudar. Una vez más, soy yo Francisco con la compañía Frontier Insurance Group, Frontier Insurance Group. La mejor compañía aquí en Upstate. La mejor. Si no, pregúntele a su vecino. Una vez más, soy yo Francisco con la compañía Frontier Insurance Group. Si tiene algún comentario, póngalo ahí. Recuerde suscribirse en mi canal, darle a la campanita y poner toda esa información para que le lleguen esos videos fresquecitos. Una vez más, soy yo Francisco con la compañía Frontier Insurance Group, traiéndole tremenda, tremenda noticia. Espero que tenga un tremendo, tremendo día y un día productivo. Gracias. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Cómo estamos?